¡No! 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 ¡San! ¡San! Es un B-29, amigo. Nadie escapará de lo que viene. ¡Yashina! ¿Yashina, qué haces? ¡Hazlo rápido! ¡Yashina, rápido rápido! ¡No! Es más seguro aquí abajo. ¡Hey! ¡Karaima! Pero yo me apresuraría. ¡No! 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 ¡Corre ya! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No, no! ¡Espera, no! ¡Espera! No, no, no es seguro todavía.